que tenemos dos dedos de lavaplato verdad y ahora le vamos a echar yodo solución de yodo, solución de yodo dale dale le vamos a echar cuatro dedos, ponle ponle, estoy haciendo delante ustedes porque ustedes preguntan todo el tiempo que como se hace la solución rodiguera del yodo, ponle 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 que no ha llegado ponle, ponle, ok excelente, ve, ok ahora el resto lo llenamos con agua ok después con agua normal se termina de llenar de agua hasta el final entonces bueno y tienen una solución abonosa de yodo, hicimos un champú de yodo muy muy económico ok a la tapa le hacemos dos cuequitos verdad porque ahorita la cosa está muy jodida aquí en venezuela y en todos lados porque el problema el problema no es lo costoso que es sino que no se consigue nada entonces después fíjense que los cuequitos ayudan que no se bote el yodo porque el problema es que está todo carísimo no es lo caro sino que no se consiguen las cosas así que esta es una forma para uno ahorrar y que quede no es el pelo ok entonces siempre en el sentido del pelo dale ojalá todo desde la cruz la crin sigue para el cuello, no te quedes pegada en un sitio sigue para abajo la paleta, el cuello y así se va mojando todo el pelo de animal y se queda mojado así, eso no se le quita hasta el día de mañana, así se queda hasta mañana ya ya ha ido botando todo el pelo malo en el video pasado veíamos el desgarro muscular claramente aquí y vemos que ya el músculo se está comenzando a regenerar se veía muy muy claramente el desgarro muscular y vemos que ya no se nota tanto el desgarro muscular o se nota, pero no tanto como antes y el dolor que ella tenía ha ido desapareciendo ahí tenía mucho dolor aquí en la paleta, en los músculos supraescapulares y el dolor ha ido desapareciendo con la automoterapia que se le ha ido haciendo y con el ejercicio de piscina entonces de igual manera ella tiene una micosis generalizada del pelo en el pelo, tiene el pelo hirsuto, reseco, feo, se desfarsitó y bueno la llegó está cambiando, mire que linda está ya está desarrollando la musculatura y con la automoterapia la llegó está cambiando totalmente ya está cambiando, 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 ya Gracias.